Mi nombre es Guillermo Román Monzón y yo estoy viviendo católico. La parte del programa que me gustó más fue las pruebas después de cada chapter. El programa te ayuda a abrir esas puertas que uno por ahí no las has abierto en un rato. Siempre estamos pensando, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para Él, para agrandarle el reino acá en la tierra? Dios siempre ha dicho, vos vas y yo te voy a poner las palabras adentro de tu corazón, en tu lengua. Y es fantástico para verlo. Y cuando uno se pone bien a pensar las cosas bien, ahí las entendés. Y el curso habló mucho de las cosas que yo tenía en mi alma y me dio respuestas. Después que hice el programa de Viviendo Católico, lo hicimos en un grupo cuando estábamos trabajando. Me ayudó mucho porque tenía preguntas adentro que a veces uno no las pone en palabras, ¿no? Pero aparecen en nuestro alma y en el corazón. Y este curso es un buen... Si estás empezando, te va a ayudar. Si has sido católico toda tu vida, te va a recordar lo que ya aprendiste cuando eras chiquito. Yo recomendaría el programa Viviendo Católico para todas las personas.